Hola amigos, bienvenidos. Hoy estamos en Barcelona, en la presentación internacional del nuevo Cupra Tabascán, un SUV deportivo y eléctrico con hasta 340 caballos de potencia, que además pretende ser un coche para viajar, un coche familiar. ¿Pero puede ser un SUV eléctrico como este, un coche ideal para viajar y familiar? ¡Vamos a verlo! Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de diario motor. El nuevo Cupra Tabascán se sitúa justo por encima del Formentor. Su aspecto deportivo pretende convertirlo en un verdadero objeto de deseo. Tabascán es el nombre de un pequeño pueblo del Pirineo catalán, y aunque el coche ha sido diseñado en Barcelona, la realidad es que se fabrica en China. Comparte plataforma, tecnología, motor y el planteamiento general de diseño como subcoupé, con sus primos el Volkswagen ID.5, el Skoda Enyaq Coupé y el Audi Q4 Sportback. Veamos qué ha hecho Cupra sobre esta base común. Lo primero de todo, quería empezar hablando por el nuevo diseño exterior que estrena el Cupra Tabascán, que es súper llamativo. Fijaros en este morro, en este capó, con estas nervaduras tan marcadas, en este logo de Cupra que está iluminado, que va a dar una sensación de noche espectacular, en estas letras donde pone Cupra en tres dimensiones, que llama mucho la atención y que más llamará aún la atención de noche, cuando todo esto se quede retroiluminado. Y esta parrilla en color negro, en contraste con la carrocería, con estas pequeñas flechas que le dan ese toque especial. Unas flechas o unos triángulos que también continúan en la firma lumínica, que ahora es Matrix LED y que estrena la nueva imagen de Cupra, que también hemos visto recientemente en modelos como el restyling del Formentor o del León. En el perfil encontramos unas llantas con diseño aerodinámico, que pueden ser de 19, 20 o 21 pulgadas. Pasos de rueda pintados en color negro brillante para acentuar la deportividad. Tiradores enrasados con la carrocería, con un botón en su interior e iluminados. Y un techo con una caída muy pronunciada hacia atrás para hacer notar ese toque coupe. Bueno, ya estamos aquí para analizar la zaga de este Cupra Tabascán. Una zaga que empieza con este spoiler de color negro brillante tan llamativo, y que va seguido a continuación por la firma lumínica, donde encontramos el mismo diseño en triángulos que en el frontal. Una línea lumínica que une también y que continúa por toda la parte central, por todo el portón del maletero, uniendo ambos pilotos y reinando y coronando justo en la parte central el logo de Cupra, que ahora está iluminado en color rojo, justo igual que en el frontal. Seguimos con las letras de Cupra y terminamos con este difusor en color negro, también en contraste con la carrocería, que según Cupra es funcional. Y si abrimos el portón del maletero, que cuenta con accionamiento eléctrico, dentro encontramos un maletero con 420 litros. Es muy cuadrado, va enrasado para que sea fácil meter equipaje, y incluye un doble fondo donde podemos dejar los cables de carga o pequeños objetos que queramos almacenar allí. Ya estamos aquí en el interior del Cupra Tabascán y fijaros qué diseño interior tan espectacular. Un diseño que está presidido por esta espina dorsal, que le han llamado, que básicamente es una Y, que tiene un poco como cara de alien, diseño futurista de nave espacial, y que es lo que preside realmente el salpicadero, que tiene el warning de los intermitentes justo en la parte central. Sobre ella tenemos la pantalla de infoentretenimiento enorme, de 15 pulgadas, y que cuenta ahora con un diseño fluido y con una calidad mejorada. Desde Cupra prometen que ahora sí que va a funcionar realmente bien, que no va a haber bloqueos, como ocurría en algunos de los primeros modelos de la marca. Bajo la espina dorsal lo que encontramos es una bandeja de inducción para cargar un teléfono móvil, que tiene dos USB, que la realidad es que pilla un poco tapados y un poco lejos, y también sobre ella tenemos aquí escondidos las rejillas de climatización, que aparecen súper discretas y disimuladas, y que a su vez cuentan con una iluminación ambiental en diferentes colores. La resolución de la pantalla es muy buena y la navegación fluida. Cuenta con un nuevo sistema operativo y Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. La pantalla tiene botones hápticos para la climatización. Personalmente me gustan más los mandos físicos que tiene Skoda en el ENIAC, pero por lo menos ahora están iluminados. El puesto de conducción destaca por este volante, que es el diseño característico del que Cupra nos tiene acostumbrados. Es un volante de buen tacto, buen grosor, es un volante que da sensación de calidad, que a su vez tiene dos botones satélite que son para controlar los modos de conducción. Cupra ha tenido ahora un pequeño error, y es que ha cambiado los botones físicos que había por estos botones hápticos, que el problema que tienen es que cuando vas conduciendo sin querer lo vas manipulando y vas reajustando, por ejemplo, el volumen, se va cambiando sin que quieras. Sobre el volante tenemos estas dos levas que van solidarias con el volante, pero que no sirven para cambiar de marcha, puesto que este es un coche eléctrico, sino que sirven para regular los niveles de regeneración que queremos, por ejemplo, cuando estamos descendiendo una cuesta. Y por último, este cuadro de instrumentos. Es un cuadro de instrumentos pequeñito, de apenas 5 pulgadas, que solo muestra la información más relevante del coche. Hablamos de la velocidad, la autonomía y también alguna pequeña indicación relativa al GPS. En este caso, a diferencia de otros coches que son primos hermanos de este Cupra Tabascan, como es el Volkswagen ID.4 o el ID.5, el cambio de marchas ya no va asociado al cuadro de mando, sino que se ha ubicado aquí en una palanca, en lo que podría ser el limpia parabrisas. En esta palanca, aquí justo detrás del volante, es ahora desde donde se regula el selector de marcha. ¿Y qué puedo contaros de las plazas traseras del Tabascan? La verdad es que son unas plazas amplias, sosegadas. Fijaros, este asiento está situado para mi posición de conducción y fijaros la cantidad de espacio que tengo para las piernas, incluso para el techo. Aquí hay una sensación muy desahogada, porque además el techo es de cristal, es un techo fijo de una sola pieza que no tiene ninguna división, no tiene ningún impedimento, por lo que da una sensación de amplitud bastante grande. Las plazas cuentan con una climatización independiente USB de tipo C, incluso incluyen calefacción para los asientos. No hay posibilidad a priori de fijar una tablet aquí para los niños, para cuando viajen, y sí, a priori cuentan con las mismas comodidades, podríamos decir, que las plazas delanteras. La puerta sí que es de un material de peor calidad, en este caso es plástico duro, no como ocurre en las plazas delanteras donde hay un plástico blandito, pero sí que recibe esta iluminación ambiental con este diseño en triángulos, que se puede regular el color durante la noche y que queda muy bien. Sobre la plaza central, ¿qué puedo deciros? La plaza central es cómoda, porque no existe un túnel central del cambio, al ser un vehículo eléctrico. Esto me permite llevar los pies en una posición confortable, no tener que llevarlos abiertos, y sí, obviamente es una plaza central con un respaldo duro, pero perfectamente aquí detrás podrían viajar tres adultos. Ya estamos aquí a los mandos del nuevo Cupra Tabascan en su versión VZ. Esta versión cuenta con un sistema de propulsión dual, en el que hay dos motores. El motor principal, que está en el eje trasero, y un segundo motor de apoyo, que está en el eje delantero. En definitiva, es un vehículo que tiene tracción total. Cada uno de los motores mueve cada uno de los ejes, pero la realidad es que conduciéndolo se siente y se percibe como un coche de tracción trasera, porque la mayoría de la potencia va atrás, y solo puede enviar ese 30-35% al eje delantero. Con todo esto, es un coche que tiene 340 caballos, y que acelera de 0 a 100 en 5,6 segundos. Tiene 545 Nm de par, y una velocidad limitada electrónicamente de 180 km por hora. Bajo el piso hay una batería de 77 kWh, La eficiencia de la batería se ve favorecida por un nuevo sistema de gestión térmica, que mantiene la temperatura de la batería en un rango óptimo en todo momento. Cuando se levanta el pie del acelerador, el motor actúa como un generador, para devolver energía a la batería y reducir el desgaste de los frenos. La recuperación de energía se puede gestionar igualmente a través de las levas de cambio regenerativas que hay en el volante, y que permiten elegir entre cuatro niveles diferentes. Todos los Cupra que hemos probado hasta la fecha, siempre han contado con un chasis brillante. Son coches que son cómodos, son confortables, pero que cuando buscas un poquito más, siempre tienen un chasis muy bien puesto a punto, que te hacen disfrutar de un tramo con curvas. Y este Cupra Tabascán no es una excepción. Lo mejor de todo es que acelera una locura. Pones el modo Cupra y la aceleración de 0 a 100 es en 5,6 segundos. Pero lo mejor de todo es la patada inicial, esos primeros metros que recorre, esa aceleración de 0 a 50, que la hace en 2,4 segundos. El Cupra Tabascán cuenta con seis modos de conducción seleccionables. Range, para maximizar la autonomía. Comfort, para el día a día. Comfort, individual, para ajustar cada parámetro por separado. Traction, para situaciones donde se desea forzar el sistema de tracción total. Performance, que es el modo deportivo. Y Cupra, el más deportivo de todos. No solo cuenta con un modo Cupra más potente, sino que además cuenta con un ESP con posición deportiva. Este ESP en este modo deportivo, lo que hace es echar toda la chicha a las ruedas traseras, toda la potencia y toda la energía se traslada atrás. No es que el coche empiece a derrapar una barbaridad, pero sí que en cierto modo ayuda a redondear las curvas y a mantener un comportamiento más dinámico y más deportivo. El motor trasero es un motor de nueva factura, que ha sido estrenado por Volkswagen en el ID.7, que es un motor más eficiente, un motor asíncrono mucho más eficiente. Este motor está asociado a esta batería, que como os comentaba, está en posición central y lo que hace es rebajar el centro de gravedad, que hace que el centro de gravedad esté bajo y centrado, de forma que el comportamiento del coche sea un comportamiento neutro y el reparto de pesos sea un 50% en cada uno de los ejes. La realidad es que sí, el comportamiento es neutro, pero las inercias de este coche, que es un coche pesado, se hacen notar. Y se hacen notar no solo por el peso, también hay algún elemento que no nos ha terminado de gustar. A mí personalmente, el elemento que menos me ha gustado de este coche han sido los frenos de tambor. Los frenos de tambor están en las ruedas traseras y los emplean desde hace tiempo los eléctricos con la plataforma MEB del grupo Volkswagen, que argumenta que los frenos de delante son suficientemente prestacionales y al hecho de contar con frenada regenerativa. Además, el tema de la frenada tiene un punto muy llamativo y es que este coche cuenta con la frenada, el sistema de frenado clásico de un vehículo eléctrico, donde cuando pisas el pedal del freno, la primera parte del recorrido del pedal, lo que hace, o sea, no emplea el freno, sino que lo que hace es emplear la regeneración. Y a mitad del recorrido, entonces, de repente, entra en función el freno. Este sistema es un poco incómodo. Por ejemplo, llegas a una rotonda, de repente quieres frenar y realmente el coche parece que no frena. Y de repente llega a ese punto donde entra el freno y de repente hace como una deceleración muy pronunciada. El freno no es nada progresivo y este punto es sin duda el gran punto mejorable de este Cupra Tabascan. Esa progresividad del freno que, por ejemplo, otros fabricantes como Porsche en el Taycan lo han hecho de una forma fabulosa. Además de este Cupra Tabascan VZ, existe otra versión que es la versión Endurance. Esta versión prescinde de uno de los motores, prescinde del motor delantero y se queda únicamente con el motor trasero. Por lo tanto, ya no es un coche de tracción total, sino que es un coche de tracción trasera. Obviamente tiene menos potencia porque solo tiene uno de los motores. De hecho, da 286 caballos. Es una potencia a priori suficiente. También mantiene el mismo par motor de 545 newton metro y a cambio lo que ofrece es más autonomía. Contando con la misma batería de 77 kWh, la autonomía aumenta hasta 570 kilómetros. Según ciclo WLTP, es decir, 50 kilómetros más teóricos que las que cuenta de autonomía este Tabascan VZ. El Tabascan Endurance acelera un poco más lento, en 6,8 segundos. Más adelante llegará una versión con 190 caballos y una batería más pequeña, de 55 kWh. A pesar de las llantas de 21 pulgadas que monta esta unidad, este Tabascan VZ, la verdad es que el aislamiento a bordo es bastante bueno. O sea, hay mucho silencio. No se oyen crujidos, no se oyen grillos. A lo mejor en un bache más pronunciado, en una dilatación... Sí que puede haber algún pequeño crujido, pero en general, aquí dentro se respira mucho, mucho confort y mucho silencio. Perfecto para hacer largos viajes. De hecho, ni siquiera cuenta con un sonido artificial que está muy de moda en muchos vehículos eléctricos. A día de hoy, el Tabascan no cuenta con ese sistema, ese sonido artificial que emiten los altavoces, por lo que aquí dentro, en el habitáculo, hay mucho más silencio. Además, se ven que la calidad de construcción, la calidad de ajustes de los materiales, a priori, es bastante buena. A pesar de ser un coche fabricado en China, con todos los prejuicios, que eso podría tener. La suspensión también es partícipe de ese confort. La suspensión tiene un tarado relativamente confortable, no tiene un tarado especialmente deportivo, ni siquiera en el modo más deportivo. Puedes viajar cómodamente con una suspensión más blanda o incluso irte a la suspensión más deportiva que no vas a ir de forma incómoda. Sí que es verdad que la suspensión más deportiva es necesaria cuando hay un tramo de una carretera de curvas, pero no llega a ser una suspensión incómoda o excesivamente dura. Y esto nos ayuda definitivamente a mejorar esa sensación de confort de marcha. Un tema que me ha sorprendido bastante es la regeneración de energía. Ya sabéis que los coches eléctricos cuentan con un sistema de regeneración de energía que en el momento en el que levantas el pie del acelerador, el coche parece como que se detiene, parece como que se frena. Eso lo hacen para regenerar energía y cargar un poquito la batería. Este Cupra Tabascan no podría ser de otra forma y de hecho cuenta con unas levas en el volante que te permiten regular en diferentes modos la regeneración de energía, mayor o menor, en función de la velocidad que tú quieras mantener. Es un sistema muy interesante. Pero lo que me ha parecido, chapó, es que también emplea el sensor de proximidad que hay delante en el morro para detectar cuando hay un vehículo que nos precede y que va un poquito más despacio que a nosotros. Entonces, de esa forma, lo que hace el sistema es que regula automáticamente los niveles de regeneración y elige por ti qué nivel de regeneración más o menos deberías emplear para no tener que ir detrás de ese vehículo que te precede, que va un poquito más lento, pisando el freno. O sea, emplea un poquito la inteligencia de ese sensor para regularlo por ti y hacer por ti ese trabajo de forma automática de regeneración de energía. El comportamiento es deportivo, efectivamente, pero no te esperes una locura. La realidad es que es un coche que acelera rápido, toma la curva con aplomo, pero no tiene un comportamiento exageradamente deportivo, por decirlo de alguna forma. Sí, responde más a la premisa de un coche para viajar, de un coche cómodo, de un coche familiar, con un punto de deportividad, pero a pesar de tener 340 caballos, no es una deportividad exagerada, por decirlo de alguna forma. Respecto al tema de carga, este Cooper Atabascan cuenta con un sistema de carga en corriente continua a 135 kW y en corriente alterna a 11 kW. Además, es un sistema que cuenta con dos peculiaridades. Por un lado, cuenta con un nuevo sistema denominado Charge & Play, que permite directamente enchufar la manguera y que el coche se cargue de forma automática sin tener que trastear con apps o con métodos de pago que pueden no funcionar o tarjeta de crédito o apps que fallan. Directamente tú enchufas y el sistema lo registra todo y al terminar te carga el importe en tu cuenta bancaria, simplificando todo el proceso. Y además cuenta con un segundo sistema que lo que permite es carga bidireccional, o sea, sacar de la batería del coche la energía cuando la necesites para recargar tu teléfono móvil o para usar energía en el momento en el que propiamente lo necesites. Si bien el Skoda Enyaq carga un poco más rápido, hasta 175 kW, el Cupra Tabascan puede conseguir 100 km adicionales de autonomía en tan solo 7 minutos o cargar del 10 al 80% en 30 minutos, en un punto de carga rápida de al menos 135 kW de potencia. Bueno amigos, toca ya despedirse del Cupra Tabascan. Como habéis visto, es un coche que cuenta con un diseño que emociona, un diseño que nos sorprende. Es potente, tiene un comportamiento deportivo, 340 caballos. Aún no sabemos el precio. La versión básica, el Tabascan Endurance, partirá desde un precio en el entorno de los 51.000 euros. Esta versión, la VZ, todavía no tiene precios confirmados, pero probablemente estará en el orden de los 65.000 euros. Su gran rival a batir, sin duda, será el Tesla Model E, que tiene un diseño mucho más anónido, pero por contra, tiene 350 caballos y una autonomía similar, pero sobre todo, tiene un precio en el entorno de los 52.000 euros, también con un sistema de tracción total. Entonces, vosotros tenéis la última palabra. ¿Os gusta más el diseño sofisticado del Cupra Tabascan? ¿Os gusta más el Tesla Model E? Y contadnos en los comentarios. A grosso modo, este coche nos ha gustado, nos ha sorprendido y ha respondido con creces a la pregunta que os planteábamos al inicio. Sí, este Cupra Tabascan es un coche deportivo, pero que también es un coche que nos permite viajar y un coche para llevar a la familia. Es un coche, en definitiva, muy completo, que nos ha gustado. Sí que es verdad que esperábamos un comportamiento mucho más deportivo, como Cupra inicialmente nos tenía, digamos, habituados, pero, a pesar de eso, la expectativa ha sido muy buena. Lo probaremos más adelante. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle al like, suscribiros a nuestro canal. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.